¿Cómo piensa tu cerebro? Así piensa, es la organización neuronal, tal cual como el cerebro es la tendencia del 2030 y por eso el nombre de esta charla, Organizaciones Neuronales de Crecimiento Exponencial ¿Cómo funciona? Es muy sencillo aléjate de esos negocios y todo lo que hemos venido diciendo se traduce en líderes básicamente y después generar un negocio, encontrar ese socio, ese líder, no tener empleados sino socios potenciales líderes que se vuelvan socios potenciales, dejar que esos negocios dejen de ser pendejos ni ver a tener un negocio 1, una unidad de negocio 2 o unidad de negocio 3 esa es la chamba, ese es el trabajo real de los líderes de hoy y esa es la actualidad de lo que tenemos que hacer para que un negocio se vuelva exponencial y por eso hablamos de una organización neuronal que se asemeja como si fuera el cerebro con muchas neuronas pero con crecimiento exponencial ¿Cómo funciona? Una vez detectado un negocio, de esos negocios encadenados recuerdan todos los, como se los puse al inicio en esos negocios encadenados después generar negocio 1, negocio 2, negocio 3 como líder, dejar un líder clonado en cada negocio y tu crecimiento, tu trabajo está en unidades de negocios, es la 1 a 2 y de la misma manera, encontrar nuevas canchas de manera regional listo, ya cogiste el noroeste de la florida ahora vamos para todos los estados vamos para Atlanta, para Georgia porque en otros países es tu trabajo como líder no vas a dejar esos negocios trabajando en regiones diferentes aplica para todos los negocios si no aplica para algunos negocios que funcionan pero si puedes sacarlas cosas subyacentes cosas que realmente muevan el campo semántico realmente, este es el secreto de las organizaciones del futuro o sea, el que volvemos a llegar a esta parte nos va a entrar en la tranquilidad y vamos a encontrar ese tiempo real de calidad ¿qué pasa si este negocio se muere? no pasa nada, está loco ¿qué pasa si este líder la paró y se muere? no pasa nada, está loco es como poder encontrar no es de la lucha de la mañana primero es de mentalizarse de que sí funciona creérsela de que sí se puede y poder llevar a ese nivel el estado de la mañana